K.R.M. Bursin se aparta de su personaje en Plof y Sinder, y confiesa donde está su fortaleza. Pese al gran éxito, la superestrella turca tiene los pies sobre la tierra y acaba de demostrarlo nuevamente. La mayor prueba que nos permite pensar que K.R.M. Bursin es una estrella es que, L.O.F. y Sinder ya ha llegado a su fin y todavía el interés por todo lo vinculado a su vida no se ha desinflado. Suele suceder que la fama de ciertas personalidades termine en el mismo momento en que finalizan los proyectos que los colocaron en ese sitio, pero este no parece ser el caso. El actor ya ha dejado en el pasado a Serkan Bolat y ahora es aclamado en todo el mundo porque su presencia interesa y mucho. Lo anterior es tan cierto que K.R.M. Bursin ha sido convocado para participar como embajador en un gran evento de moda en Canarias, un rubro que lo saca de su zona de confort por completo, pero que demuestra que está dispuesto a todo lo que sea necesario por trabajo. La presencia del artista en España ha generado muchas expectativas y muchas fanáticas se han organizado para hacerle sentir lo mucho que lo aprecian, quienes también han ayudado al periodista Adolfo Rodríguez de Telecinco a llevar adelante una entrevista que no tiene desperdicio. Tal como puede apreciarse en el material adjunto, luego de hacer referencia a su estilo cosmopolita y al gran respeto y admiración que siente por la diversidad de culturas, el novio de Hande Ersel destacó que lo más importante en su vida es su familia, a quienes no les interesa sus éxitos laborales sino la persona que hay detrás de ellos. Ya sabemos que quien empló Fiss in the Air se ponía en la piel de Serkan usa gran parte de su tiempo para colaborar con causas benéficas y de compromiso social y, según él mismo manifestaba, a su familia le importa más ese tipo de acciones compensatorias del éxito que la fama en sí. Mi familia es mi sostén. Con esas declaraciones Kerem Bursin ha vuelto a probar que no se adapta en lo más mínimo al prototipo tradicional de celebridad, esas personas que suelen olvidar por completo sus orígenes cuando el reconocimiento internacional les empaña la vista. Él tiene claras sus prioridades, sus debilidades y las cosas que realmente merecen su tiempo, con lo cual no sorprende que todavía siga hablando de todos aquellos trabajos que aceptó en el pasado y que nada tienen que ver con el glamour que lo rodea hoy. A juzgar por las imágenes Kerem Bursin estaba muy a gusto en su estadía en España y Adolfo Rodríguez ha quedado encantado con la talidez de todo el equipo que lo acompañaba. Su paseo por nuestras tierras tiene una doble recompensa y eso también sirve para ejemplificar su generosidad. Y es que si bien a él le sirve el hecho de haber venido para consolidar el amor que sienten sus seguidores por su trabajo, a España le viene muy bien que una estrella de su talla se vincule a un destino turístico tan importante como lo es Gran Canaria. Es posible que, de ahora en adelante, muchos turcos se interesen en nuestros destinos y en eso influirá bastante la imagen con la que Kerem se marche, la cual seguramente será tan positiva como la que él nos dejó a nosotros.